Bienvenidos al canal de El Conspiraloco. Al parecer la primavera latinoamericana comenzó en Chile este octubre de 2019 en medio de revueltas populares en todo el mundo. En Francia, Haití, España, Inglaterra, Líbano, Egipto, Ecuador, Bolivia y Hong Kong, el pueblo ha salido a las calles para manifestar su descontento. Pero en el caso de Chile claramente hay una mano negra que se aprovecha de la bronca popular para generar el caos. A continuación un audio de la alcaldesa de Providencia contando los incidentes en esa comuna este 23 de octubre de 2019. Presten especial atención a la última parte del audio. Matei, soy alcaldesa de Providencia. ¿Qué ha sucedido? Ayer atacaron un hotel donde habían muchos turistas extranjeros. Lo destruyeron completamente, amenazaron con quemarlo con la gente adentro. Casi no se puede respirar. Los vecinos de acá llevan cinco días respirando aire contaminado con gases de eclimógeno. Esto ha sido muy grave y ha sido muy concertado además. Es muy curioso que empezaron a arder varias estaciones de metro al mismo tiempo y muchos supermercados en el mismo tiempo. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.